Tú no serás la más linda Tú no serás una estrella Tú no serás una diosa Pero si la más sabrosa Y me diste besos De cerezas Pues es con sabor a miel Te aproveí de tu boquita Y ahora siempre te amaré Te aproveí de tu boquita Y ahora siempre te amaré Que boca más rica yo probé Give me, give me cherry key Toda tu dulzura para ti Give me, give me cherry key Ya se está bajando, debe ser Give me, give me cherry key Y desde ese día me enamoré Give me, give me cherry key Y ahora siempre te amaré Que boca más linda yo probé